Para revisar los videos, ya hace doble clic al icono del programa Luego que abre el programa, vamos a seleccionar la carpeta del video Le damos RECDIR, la carpeta RECDIR de la tarjeta SD Le damos aceptar Luego que abre la carpeta, vamos a seleccionar uno de los días Donde voy a sacar la grabación Y vamos a sacar el video de las 14 horas Y vamos a sacar un video corto de esta sección de hoy Seleccionamos aquí Navi Y de las 3 cámaras que se van a seleccionar vamos a seleccionar que se denlega el video de las 14 Y en la carpeta VIDEOS vamos a sacar ese video Vamos a cambiar acá la nueva carpeta, esta vacía La nueva carpeta 2, ahí lo voy a poner Le doy CAMBIAR Vamos a seleccionar el escritorio La nueva carpeta 2, ahí esta, aceptar, inicio De modo que se exporte los 3 videos cuando le doy abrir la carpeta Ahí van a estar los 3 videos que exporté Y eso es todo Para producir los videos Y acá esta, la desgrabación Eso es todo Para sacar el video Bien